...colegas que me dejan iniciar esta nota. ¿Qué fue lo que pasó, Ricardo? Enrique. Bueno, buen día. Se inició un incendio, no sabemos si fue en el piso... Según lo que nos dijeron los bomberos inicialmente fue en el piso 11, pero viendo de acá afuera, piso 7 y piso 8, se ve que también están quemados. No sabemos bien el comienzo, dónde fue, obviamente eso va a quedar de culpa de las pericias, pero desde lo nuestro, cuando nos avisan del incendio, al ser un edificio, ya inicialmente empezamos a amular tres ambulancias. Aquí vamos al SAME-GIE, que es el SAME-Provincia, donde laburamos en conjunto siempre. Y, bueno, el trabajo de los bomberos es excelente, también como siempre, empezaron a bajar, a sacar a las víctimas, a evacuar. Y nosotros terminamos atendiendo un total de 23 personas, de las cuales derivamos una hora a tres. Tenemos una persona ahí que estamos viendo si la vamos a terminar derivando o no. Esto, bueno, por suerte pudimos dar respuesta a una situación de víctimas múltiples, debido, bueno, eso debido al entrenamiento continuo que tenemos, a las capacitaciones, al poder estar trabajando articulado con el SAME-GIE y al tener el equipamiento necesario, ¿no? Por ahí en este momento esto... ¿Hay algún herido de gravedad? De gravedad inicialmente no podemos hablar a ciencia cierta, porque hay que llegar al hospital, hacer dosajes de carboxiomolovina, no importa, de determinadas sustancias, como para ver cuál va a ser la evolución. Los tres iniciales que derivamos no impresionaban como que iban a ser graves, pero sí requerían internación para estos dosajes y continuar con la accidente. ¿Era un vuelo? Dos eran personas mayores y uno fue un oficial de la policía que, bueno, con el estallido de los vidrios, desde allá arriba le cayó un vidrio en la cabeza, lo lastimó y estaba medio confuso, no por la intoxicación, sino por el traumático que tuvo. ¿Solo de un departamento resultó afectado? No, eso lo van a decir los bomberos después de que hagan la pericia, yo no te puedo decir, ya te digo lo que dije inicialmente, desde acá afuera se ve en el piso 7 un aire acondicionado que está, pareciera derretido y en el piso 8 se ve quemado, pero lo que nos habían informado inicialmente los bomberos es que era el piso 11. Lo que pasa es que cuanto más abajo es el incendio, mayor es el riesgo y mayores las complicaciones para trabajar. No sé, a mí me impresiona que empezó en el piso 7 con el piso 8, pero no soy un idóneo como para poder decirte. ¿Y los traslados son por intoxicación de humo o cuál es la causa, por lo menos primaria? Sí, la causa primaria es por intoxicación por monóxido y el caso del policía es porque el caso de vivir desde allá arriba le hizo un trabajo que requeriría seguramente alguna sutura, no era algo muy importante, pero sí estaba como si fuera un poco variado. ¿Cuántas ambulancias y personal del SAM intervino? Bueno, ambulancias tuvimos, hay 4 ambulancias del SAM Ejíez, 5 ambulancias del SAM La Plata, 2, bueno, vehículos de logística, las 4x4 del SIEF que también tienen con equipamiento, o sea que fuimos un total de 9, 11, 12 móviles, más o menos, llegamos. Eso fue lo que posibilitó dar una rápida respuesta y bueno, cuando pasa eso evitamos que haya mayor número de derivados que por ahí derivaciones que no corresponden en otra época.